Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato Y ya ven a mis brazos Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato Que harán tu zapato ¡Gracias! Me da terror que me descubra mi segunda vida Quizá me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin alguna vez ha sido mi más gran error ¿Y ahora cómo le hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Peso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Siento un vacío por dentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Peso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella No pudiera elegir Que me da los labios hambrientos de comernos No puedo encontrar Por eso me quedo Ven a la vida es la vida No puedo encontrar No puedo encontrar Ótima que teются Me gusta cantando Es cuando te vas que cuando llegas Te gusta ser como yo no he sido contigo Yo te respeto, te doy tu lugar Tú me das menos y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte, quiero creerte Pero si no cambias tengo que dejar de verte Es muy probable que se termine lo que empezó No eres quien eras, en un principio eras mejor Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas de no sé quién De no sé qué De no sé qué De no sé qué Mala conmigo y tengo que desaparecer Mala conmigo y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad Y cantidad Y cantidad Y cantidad Y cantidad Y calidad De amor El color de tus ojos Desperto Desperto mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Y si ves que me sonrojo Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día de vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Y en el a mi entierro Música de banda Echenme loquera y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida Compa Porque no sabes cuando se acaban Los recoditos oiga ¡Vámonos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día de vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Y en el a mi entierro Música de banda Echenme loquera y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de banda Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Música de banda Si tú crees que merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Música de banda Como quisiera Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Yo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón de una princesa No merece justificante No merece justificante Si ha quitado el rimelente En medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Serré mi valenzuela chiquitita Si es cobarde No te lo dijo en la cara Si es tan hombre Porque no te dijo nada Con razón eran extrañas Sus caricias No valían nada Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece justificante Si ha quitado el rimelente En medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa No merece No merece No merece No merece No merece No merece De una princesa Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Vengalas Si tu luz Va junto a mí Diséñame Muy a tu antojo Donde nace Donde nace Mi canción Diséñame Diséñame Sé que tienes nuevos planes Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tus metas son distintas a las mías Eso no lo entiendes Eso no lo entiende el corazón A olvidarte A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Tienes que hay que lastimarme Tienes que lastimarme Tienes que lastimarme Si ya tenías tus planes Para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Si no ibas a marcharte Si no ibas a marcharte Para qué obligarme A empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para qué lastimarme Te presumo Porque un verdadero amor Nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Porque eres para mí Un gran tesoro Y quiero estar junto a ti De cualquier modo Te presumo Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco Como un loco Te menciono Todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo Porque la verdad Para mí Para mí Para mí Toda una reina Me fascina Me fascina Me fascina Que eres mía Que eres mía Sé que Sé que vas a llorar Sé que vas a llorar Te sentirás morir Pero vas a llorar Pero vas a estar bien Pero vas a estar bien No me digas que no No te aferres a mí El tiempo va a pasar Y yo solo seré Una fea cicatriz Un día te voy a ver Tal como lo planeé Tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Amor Vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Solo quiero que tú seas feliz Y es la carnaval Un día te voy a ver Tan como lo planeé Tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? Que tu adiós no lastimara Hoy regresas, ¿para qué? Tú fallaste a la cabeza de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida Me sacaste, sabes bien No remuevas más la vida Sabes que no te olvidé Sale mi vida, por Dios, se lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen de alas Mi cuerpo y no encuentre la forma De huir de tu piel Sale mi vida en ese momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnude Otra vez Otra vez Tú fallaste a la cabeza de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida Me sacaste, sabes bien No remuevas más la vida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios, se lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen de alas Antes que tiemblen de alas Mi cuerpo y no encuentre la forma De huir de tu piel Sal de mi vida en ese momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Sal de mi vida, por Dios, se lo ruego Antes que me hagas pisar el infierno Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen de alas Mi cuerpo y no encuentre la forma De huir de tu piel Sal de mi vida en ese momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Otra vez Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Y ya ven a mis brazos Que si esta dormido No escuchara el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato No te necesito No te necesito No te necesito No te necesito Y ya ven a mis brazos Ven a recostarte, amor en mi pecho No lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchará el ruido, que harán tus zapatos En tan pocos días, no puedes amar Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un escrito En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Cuando escucha el ruido, que harán tus zapatos ¡Gracias! 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 Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido mi más gran error ¿Y ahora cómo le hago para apagar el fuego? Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Que su beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Siento un vacío por dentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Que su beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella En el었다 del On-O-Digrado Y la mitad de mi vida está perdida en unuyor De la mitad de mi vida es la mentira Orarampón lo he repartido sin ella Orarampón lo he repartido sin ella Me gusta más, me gusta más Es cuando te vas que cuando llegas Te gusta ser como yo no he sido contigo Yo te respeto, te doy tu lugar Tú me das menos y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte, quiero creerte Pero si no cambias tengo que dejar de verte Es muy probable que se termine lo que empezó No eres quien eras, en un principio eras mejor Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Él le hace y reclama sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas de no sé quién De no sé qué De no sé qué Mala conmigo Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamar Peleas y reclamas sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad Y cantidad De amor Y cantidad Y calidad Y calidad De amor Y cantidad Y cantidad Y cantidad De amor Dime que me extrañas, que te equivocaste Que estabas molesta y por inmadura fue que lo aceptaste Seremos discretos, no tendrás problemas Nadie va a enterarse, te doy mi palabra, mi niña no temas Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchar el ruido, que harán tus zapatos En tan pocos días, no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un escrito En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contenta Cuando escuche el ruido, que harán tus zapatos Y ya ven a mis brazos, que estaré contenta Ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas, que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido, que harán tus zapatos. En tan pocos días, no puedes amar, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un script, en donde le digas, no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento, cuando escuche el ruido, que harán tus zapatos.